De regreso aquí en Auto 060 y como les decía estuvimos en el Concept Lone de Pebble Beach allá para el Concourse d'Elegance y vamos a entrar de primera con una entrevista que hicimos con Ariel Gavilán con el representante de la Chrysler esto fue en el Concorso Italiano parte de todos los eventos que suceden allá en la semana de Pebble Beach Concourse d'Elegance Hola Ariel nos encontramos ahora nos hemos visto ya en Nueva York, en Los Ángeles, en todas partes y ahora estamos acá en California para el Concorso Italiano y Fiat acá tiene un par de debuts muy interesantes. Exacto, bueno muchas gracias es un placer estar nuevamente con ustedes y si hoy presentamos dos autos, el primero muestra un poco el lado oscuro entre comillas de la marca Fiat, se llama Fiat 500 Cativa, Cativa es una expresión italiana que define a alguien que es transgresor pero al mismo tiempo cool y... Ya como tú. Ya como tú, como tú en realidad. No, es muy interesante porque tomamos inspiración de la casa realmente, estamos tratando de reflejar lo que algunos dicen tuneros, la gente que hace tuning de los vehículos está haciendo aquí en California y por ejemplo las ruedas negras, el techo negro, el interior negro, el turbo obviamente para darle más performance pero realmente es tratar de buscar un lado más agresivo del Happy 500. Ya. Y este modelo ya sale a la venta o cuál es la estrategia con este modelo. Este modelo saldrá a la venta en el último cuarto del año, estamos pensando en este momento noviembre, diciembre, a un precio que va a comenzar en 18 mil a 500 dólares por el modelo base y en 20 mil 300 por el modelo turbo y si, se venderá a final de este año y creemos, es una edición limitada. Es lo que me iba a preguntar, la edición limitada, más o menos cuántas unidades o según la demanda. Sí, no decimos en realidad pero yo calculo que va a ser exitosa, por ejemplo Gucci, aprendimos del 500 Gucci, fue el auto que vendimos más rápido en los Estados Unidos y pensamos que esta edición limitada va a andar muy bien, va a ser interesante, va a traer gente a los concesionarios y bueno, muy contentos. Ya. Y ahora veo acá otro modelo, GQ, o sea, es otra edición especial. Y esa es la gran noticia de este día, acabamos de mostrar hace una hora solamente, el partnership o la asociación que tenemos con GQ, como tú sabes, GQ es una marca muy importante dentro de todo lo que es el estilo masculino, es la revista líder en estilo masculino y pensamos, ¿qué sucede si combinamos el estilo italiano del 580 con la palabra de autoridad, la palabra conocedora en estilo de GQ, que es una marca americana, y hicimos el 500 GQ? Ya. Y este modelo aquí, el que estamos viendo en particular aquí en el field del concurso italiano acá en Pebble Beach, cerca de Laguna Seca, es blanco con las ruedas también negras con algunos detalles en rojo y el contraste con los interiores negros y también los adornos alrededor de las ventanas en negro, muy atractivo y aunque es el mismo modelo, se ve muy distinto a los otros, han tenido un buen, me parece, un buen toque en el diseño eso. Te agradezco muchísimo, sí, los diseñadores han trabajado mucho como para mantener obviamente el espíritu 580, pero hacerle toques sutiles y lo que tú dices, cuando vas al interior, el interior de los asientos fue inspirado casi como un smoking, ¿cómo sería si haces un smoking pero en lugar de un smoking un asiento? ¿Cómo se transporta el concepto de smoking a un asiento? Y le ves que el asiento tiene alcántara, tiene materiales de primerísima calidad y nuevamente es un, lo que decimos aquí, un fashion stem, es una manera de revitalizar la marca con una asociación en este caso con Chiquiu. Ya, Fiat en realidad está ahí un año espectacular, todos estos modelos nuevos además del 580L y el I. Y el I, exactamente. Que no descansa, ¿no? No descansamos, adelante. Y sabes que descubrimos, Javier, que para triunfar en este mercado, sobre todo en un segmento tan nuevo de los medículos AIB, necesitas ser muy agresivo con el producto. No hay mercadeo que te sirva, no hay PR, no hay publicidad que te sirva si el producto no es bueno. Y todo comienza con el producto. Desde el 2011 hemos lanzado 10 productos al mercado. ¡Wow! Pero bueno, los resultados se ven hace 17 meses que nuestras ventas están incrementando y pensamos continuar en el mediano y largo plazo. Bueno, pues muchas gracias, Ariel Gavilán, otra vez, representante de Fiat acá en Estados Unidos. Y bueno, vamos a seguir caminando aquí porque aquí en el concurso italiano están los nuevos Fiat, pero es el espectáculo de esto, que vas para allá atrás y hay una cantidad de Fiat antiguos espectaculares, los originales. Es como Feel of Dreams, es un campo de sueños realmente de todas las marcas, es un evento precioso y bueno, estamos muy orgullosos y agradecidos de poder ser parte de él. Bueno, gracias, Ariel, y a ver dónde nos encontramos la próxima vez. Espero que pronto. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. ¡Gracias!